¡A ti te gusta como papi de Malcán! ¡Tu mami tú estás loca! ¡A ti te gusta como papi de Malcán! ¡Tu mami tú estás loca! ¡A ti te gusta como papi de Malcán! ¡Tu mami tú estás loca! ¡A ti te gusta como papi de Malcán! ¿Qué tal? Están grabados, papá. ¿Qué crees? Pues los comí, Dios. ¿En serio? ¡Buenos saludos a toda la gente linda de Nueva York, de Puerto Rico, Los Ángeles y una mañana a todas las shorts de las New Yorkies! Sí, te presento a Chacal y Yacarta. Bienvenido, Chacal y Yacarta. Ahora mismo estábamos haciéndonos amigos por mediación de la danza. Del baile. Del baile, de la danza. ¿Cómo le va a su carrera, señor? Mi carrera, con el espuma, va bien tan popa de toda la vela, papi. Qué bueno, qué bueno. Ahora mismo soy el más pegado, el más monstruo. Ah, sí, ¿no? Bueno, y déjame decirle que Chacal y Yacarta son los reggaetoneros más reconocidos que hay en el mercado en estos momentos. Papi, pero no más reconocidos que yo. No, señor, sí. Oiga, pero... Oiga, soy el más pegado, soy el que más visitas tiene en YouTube, papi. ¿Ah, sí? Sí, ahora mismo estoy pegado con esta gente, ¿cómo sabe? Con Surca. Es que son tipos tan malos que no me acuerdo ni el nombre. Sí, chico. Con Surca y con... ¿Cómo se llama este? Con... Con Lanusa. Lanusa, con ese. Con Lanusa. Con Lanusa. Con otro Lanusa. Ese hombre me está cajiendo otra vez para crecer, pero olvídate de eso. Ah, sí. Desde la gente mía no le da espuma a ellos. Claro que sí. Así que usted lo supera en YouTube a ellos, ¿no? Lo supero en... Bueno, yo le compongo a ellos, papi. Ellos son grandes estrellas. ¿A usted les compone a ellos? ¿Te gustan, no? ¿Te gustan? Sí, sí. Te voy a regalar un disco de ellos. Sí, bueno. ¿Cuántos dos? No, tres. Está ok. Tres. Qué ambiciosos eres, güey. Ok, perfecto. ¿Ustedes se conocían antes? Bueno, los animales siempre se conocen al final de la carrera. Ajá. ¿Qué tiene que ver de esos animales? Que nosotros somos animales, papi. Acuérdate que los reguetones siempre se ponen el nombre de animales. Ok. El pitbull. Ok. El bulldog. El chacal. Ok. ¿Y Jakarta? Jakarta es la capital de Indonesia. ¿Y qué es lo que es Indonesia? Tigre, papi. Él es el tigre del reguetón. No, no le tigre. Es verdad. No, no le tigre aquí. Ya veo que a usted le gusta muchísimo la geografía. ¿Pero usted tuvo algún dúo alguna vez? Bueno, yo tuve el dúo mío cuando nosotros empezamos. ¿Con quién? Que era el Rosweiler con Labrador. Éramos un dúo. Lo que nos desintegramos rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no, eso es un saco. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que terminaba un pajá a mordida en el escenario. A mordida en el escenario. Yo era Rosweiler, pero el otro tenía rabia Labrador. Ya, perfecto. Y tuve ingresado con tremendo tiempo. Ok. Ahora tengo entendido que usted me habló de geografía. Yo, bueno. Me habló de Indonesia, de Jakarta. Claro. Perfecto. ¿Quién le enseñó usted geografía? Bueno, mi madre. Bendita, como te extraño, todos los días pienso en ti. Sí, pero la mamá de ella está presente. De ella no, de él. De él, la mamá de él está presente. Perdóname. Yo tengo que lidiar con 100 personajes, pero es una... Que jamás esta presa es ahora mismo bendita. Como te extraño, todos los días pienso en ti. Es un asesino en serio. No, no es en serio, papi. Es en paralelo. Mami, mami, no vas a asesinar. Mami, ahora le están echando 10 cadenas de perpetua por unos simples 15 homicidios que hizo que la culpa no es de ella. El último fue porque ella estaba cortando maderas y de momento se mete una presa, le quita el hacho y se empieza a dar ella misma. A sacársela un mondongo. La presa. La presa los comía. Ella misma se puso. Y mi madre va a ayudarla porque no hubiera reído empezó a meter todos esos pedazos en una javita, ¿entiendes? Para guardarlo y los tiró al río. Señor, no más de esos cuentos. No más de esos cuentos. No más de esos cuentos. A ver. Mami, va a salir dentro de poco. ¿Por qué usted no canta una canción para que ellos conozcan su obra musical que es muy buena? Porque ellos canten con usted. A mí ya me da igual ahora. ¿Quieren que le tire mi tema o quieren que tiren un tema de ellos? Que yo les compongo. No, tira un tema, tío. No, tira un tema, tío. No, tira un tema, tira. Tira un tema como Chacal y Yagarta, pero el problema es que la terminación alta es muy difícil para que el niño... Pásate un poquitico para allá para que usted escuche bien. Te regalo esto, papi. Señor, no usted... A ver, arriba. Tínamelo. No, tira un tema, tira un tema, tira un tema, tira un tema. Yagarta y Chacal, allá usted se queda sin cobrar. Muy bien. Yagarta y Yagal, Chacal y Yagal, piña malanga con grigo en tamal. Yagarta y Chacal, Yagarta y Chacal, chicharrón, pizza y agua con calabal. Qué huella. Genial, muy bueno. Muy bueno. Está bueno, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Está bueno ya de meterte con mis invitados. ¿A usted le gustó esto? Usted es un fuerte de respeto. Un fuerte de respeto. Aquí usted le va a dar. Usted te vivía en la huerta. ¿A quién se le va a dar? Señor, por si usted no llega, usted no tiene elasticidad, vayanse usted para la mesa para que vamos a jugar ahora con nadie. A ver, tírame. Gracias, papi. A ver, tírame. Que te tiro. No te puedo tirar aquí porque estaba en televisión, papi. A ver. A ver. Pero échate. ¡Está asustado!